Me gusta, pero la encuentro un poquitito simple. ¿Simple? Pero si te queda lindo. Es que humito, a mí todo me queda lindo. Ay, ya no me retes, yo sé que no he tenido tiempo para venir a probar mi vestido, pero es que tengo mi cabeza en otros problemas, en otro lugar. Adriana, me encanta, encuentro que te queda precioso, pero tú quizás tienes otros modelos para ir para hacer a Chachi. Ay, pero para qué otro, si eso te queda regio. Bueno, ya, ya, entonces vamos a tener que... ¡Torre, lo muestro! ¡Ya, ya, ya! Ay, tú, tú estás absolutamente seguro que vas a tener listo mi vestido en el plazo que te pedí. Mira, Adriana, solo por ser tú voy a regalar mi prestigio haciéndote este vestido a la rápida, ¿ya? Ya, bueno, gracias. Por eso eres mi regalón. Tú para allá, tú para acá. Tres semanas, mi chanchi, me quedan solo tres semanas para ser una mujer casada. Ahora soy casi casada, existe ese lado. Tres semanas, Adriana, sí, pero yo no veo a Max muy entusiasmada en casarse. Bueno, entonces vas a tener que aprender a entusiasmarse de aquí a tres semanas. Ay, ven para acá, chanchita. Tú eres la que no estás muy entusiasmada ahora que estás de jombles. Ay, yo ya sé, Adriana, con lo triste que estoy no me puedo ir a meter a un hotel. Encuentro que es tan deprimente. No, 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 espera a los ocho. No, no, no. Bueno, si tuviera valor, estrangularía a Borja con mis propias manos. ¿A Borja? ¿Y a la Carla? ¿A Borja? Porque él es el imbécil que se deja manejar por esa arpía. Perdón, tú. Ay, ¿tú crees que soy una mina despreciable, Adriana? ¿Una mujer que le hace mal a cualquier hombre que tiene ser, chanchita? Por supuesto que no, pues. Perdónala, lo que pasa es que está un poquitito deprimida, mi amiga. Es que mi vida se ha transformado en un caos este último tiempo. ¿Quién es? Ay, ¿quién va a hacer sabañón en los pies, Leo? Me estáis siguiendo. No, no, te estoy siguiendo, pero sabía que te iba a encontrar acá. Mira tú. ¿Pensaste lo que te dije? Leo, una relación de pareja no se hace por osmosis. Hay que dejar que las cosas pasen. Bueno, pero tenés una hija de 18 años. Sí, sí, es cierto. Pero resulta que yo en 18 años nunca supe nada de ti. Es más, no te conozco, corazón. Bueno, pero mira, podemos tratar. Mira que sería lindo que formara una familia. Tratar, ¿ah? Tratar. ¿Y cómo se trata? Dime tú, porque yo no sé. O sea, en una vez ahora tendría que darte un besito, ¿ah? Pero mira que sería rico aquí dentro de una de las mujeres. ¡No, pues, Leo! Las cosas no son así. Hay que dejar... Mira. Hay que dejar que los sentimientos fluyan. Eso es. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo más importante en una mujer es que los sentimientos fluyan. En un hombre también. Sí, pero en una mujer es más importante. El problema es que tú siento que vienes como una coraza. Igual tu coraza es bien bonita y... Leo, ya, 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 córtale. Hola, mi amor. ¿Ustedes vinieron buscar juntos? No, mi amor, lo que pasa es que... Sí, vinimos juntos. Sí, vinimos juntos. Lo que pasa es que yo quería... ¿En qué andan ustedes dos? En nada. No, sí. Quería invitarle a almorzar. ¿A las dos? Yo la invito. ¿Vamos? Ah, ya, pero no quiero un lugar picante. De mala muerte no pienso en charla. Por favor, parece que no me conocieron. Vamos a ir a un lugar espectacular. Ya. ¿No me parece así como estuviéramos comiendo... ...de familia? ¿Ah? Sí. Con la cerveza, con la tequila. Agarra penas de una mentira. Él nunca iba a pensar en... Señora, señora Lisa, no puede vender la radio. Mi amor, los abogados míos se pusieron ya de acuerdo con los abogados de Bruno Aristizábala. Ahora solo falta la firma. Tienes que entender. Sin auspizadores no podemos seguir adelante. Además... Además tengo una deuda que no te puedes creer. No. Esto no puede ser así. Esto no va a terminar así, señora Lisa. ¿Está Pedrito en el locutorio? Ah, sí. Tenía que programar una música para tratarlo. Olivia. Olivia, ¿qué pasa? No, lo va a tener muy cabrilla. ¡Pedrito! ¡Denme audio, por favor! Olivia. Olivia, ¿qué vas a hacer? Cuéntame. Pero cuéntame, niña, por Dios. Olivia. Hola, mis queridas amigas. Disculpen que interrumpa la programación radial. Pero no puedo permitir que Radio Melodía finalice sus transmisiones por falta de comerciales. Habla Miranda. Y les quiero decir a todos nuestros antiguos auspiciadores que vuelvan a confiar en nosotros. Porque seguiremos dando la lucha por este espacio de voz para la mujer. Miranda ha vuelto. ¿Usted conoce la letra? Pero si yo no soy gastróloga, ¿con ser? Grafóloga, se dice grafóloga. Pero si puede saber yo. Y a ustedes, amigas, les quiero decir... ...que todavía tenemos muchas cosas que decirnos. Y si estoy acá, es porque quiero que mi voz sea más fuerte para denunciar a todos esos hotes que nos engañan, que se ríen y nos tratan como retardadas. Miranda sigue. Sigue para defender todos nuestros derechos. Y quiero decirles a todos los hotes de Chile que se cuiden. Porque estoy aquí para denunciarlos.